Bueno, la verdad que estamos acá para contarles un poco de Nacional, lo que significa internamente para nosotros esta institución, que tiene más de 110 años. Se ha fundado en junio, el 5 de junio de 1904, por unos jóvenes del Colegio Nacional de la Capital. Y esos fueron los jóvenes que formaron o fundaron nuestro equipo o nuestro club, donde el primer presidente del club nacional tuvo 15 años. Y ahí comenzó la rica historia de Nacional. Nacional, en esa época, salió dos veces campeones, en el 1909, en el 1911, justo en el centenario de Asunción. Y después salió de vuelta en el 24 y en el 26, y luego alcanzó la máxima estrella de la mano del más grande de todos, que fue Arsenio Rico, en donde en el 42 y en el 46 salió por última vez campeón, fueron seis veces campeones, y luego vino la etapa más difícil de la institución, donde fueron cambiando muchos presidentes, hubieron muchos cambios de directivas, se peleaban unos con otros, de repente el club quedaba céfalo. Y bueno, ahí comenzó más o menos allá por el 60, un gran presidente que tuvo la institución, el señor Bubi Maluf, que comenzó a reconstruir un poco, sobre todo a la gente más que la institución. En el 62, estaba a punto de ser campeón, y ocurrieron cosas rarísimas en el fútbol, no pudo ser, y ahí vino la gran debacle de lo que significó Nacional en los últimos años. La gente perdió confianza, muchos se mudaban de club, entonces el club quedó un poco en desventaja con relación a los otros, ahí comenzaron más peleas, más discusiones, más alejamientos. Y en el 82, comienza, en el 80 mejor dicho, comienza una nueva etapa, nuevamente comenzando después de tantas peleas, tantos problemas en la institución, y comienza una nueva era, de la mano de mi padre, del escribano Oscar Harrison, donde en el 82, clasifica por primera vez en la historia, a una Libertadores de América. lastimosamente no pudo hacer un buen papel, de vuelta, clasifica en el 84, y entrega en el 85, la institución saneada, en condiciones como para continuar, de vuelta las peleas, de vuelta las discusiones, porque eso es característico nacional. Entonces, ahí comenzó otra vez una etapa diferente, donde caímos por segunda vez, a la segunda división, que fue la intermedia, y nos quedamos cinco años en la intermedia. Eso fue como la gran puñalada que tuvimos todos, y ahí fue donde se fue perdiendo todo lo que significaba nacional. Arsino Rico ya quedó atrás, no importaba los seis títulos, no importaba los tantos años de ser fundador de la asociación, hasta que un grupo de dirigentes nos unimos en la cabeza de un gran presidente que también tuvo la institución, que fue el ingeniero Sciotti, en el 2000, hace exactamente 14 años, y comenzó la reconstrucción de Nacional. Nacional estaba devastado, Nacional no tenía sillas para sentarse en un escritorio. Tenía una mesa y no tenía silla. O sea, nos teníamos que sentar en el piso o en la mesa, pero no había silla. Entonces, así comenzamos una nueva era del club nacional, donde nos fuimos proponiendo cosas a corto plazo, que fue un poco la metodología de trabajo que hicimos hasta hoy en día. Comenzamos a pagar cuentas, porque el club estaba rematado, no estaba endeudado, estaba rematado, donde tuvimos que ir a comprar el remate. Eso fue un momento muy duro, porque no había dinero, no había condiciones, estábamos en la intermedia, entonces no había forma de conseguir los recursos, a no ser que se aporte. Y bueno, como les dije, estábamos, nos propusimos cosas a corto plazo, fuimos pagando las deudas, hasta que llegó el momento donde dijimos, bueno, ya pagamos todas las cuentas, ahora vamos al campeonato, tenemos que ascender. en el 2003, nosotros logramos el ascenso para siempre de la mano del presidente, del presidente Ciotti, y ahí comienza como la nueva era de la primera división del club nacional. Nacional, acá en Paraguay, boté hacia el interior y en ese momento más o menos no se lo conocía, menos en el extranjero. y ahí fuimos, el primer año nos propusimos a quedarnos en la división primera, que es sumamente difícil, porque hay que sumar una cantidad de puntos que prácticamente es inalcanzable para un club que asciende, porque uno tiene que invertir en jugadores, tiene que invertir en estructura, tienen varios detalles, pero nosotros nos basamos solamente en subir a primera, o sea, los jugadores para nosotros eran los más importantes. Cuando estuvimos en el 2004 en primera, ahí pudimos quedarnos en primera, gracias a un gran trabajo que se hizo, en el 2005 hicimos un campeonato impresionante, donde nos valió clasificar a las libertadores, a las pre-libertadores. Bueno, en diciembre del 2006, asumo yo la presidencia del club con la misma directiva, la unión que nos cambiábamos, bueno, tomamos el vicepresidente, yo soy el presidente, vos soy el secretario, pero el mismo equipo de trabajo con dos, tres cambios que en una directiva de 15 personas prácticamente es imperceptible. Y ahí yo me puse a pensar qué es lo que yo quiero para Nacional. Tuvimos la asamblea donde yo fui electo como presidente y en el mensaje a los socios lo que les digo es que yo le voy a sacar campeona nacional, dentro de las cosas que dije, sin querer, sin soberbia, sin nada. Se acerca un dirigente de los antiguos, de los señoriones que se iba de traje, eran las cuatro de la tarde en verano y se iba de traje y me dice mozo, vos no podés plantear acá que voy a salir campeón. Y le miro, disculpe doctor, pero es mi sueño, es mi sueño de salir campeón. Sí, me dijo, pero acá hay que trabajar con cosas realistas, no con sueños ni nada de eso. Bueno, disculpe, me retiré, ¿verdad? Entonces, yo me puse a pensar que esos sueños uno siempre tiene que perseguir, siempre en la vida, con mucho trabajo, con mucha dedicación, levantarse de las grandes caídas, que es lo más difícil en el fútbol, levantarse de las grandes caídas es sumamente difícil, hasta que, bueno, ese primer año fue desastroso, nacional, un desastre. No conseguíamos nada, no le ganamos a nadie, cambiamos tres veces de técnico, llegó junio y yo dije, parece que ese señor tenía razón, yo no voy a salir ni colero no voy a salir acá. Entonces, ahí fue cuando comenzamos a replantear, mantuvimos ese grupo de dirigentes que hasta hoy estamos unidos muy fuertemente para que eso no se rompa y no termine siendo lo que era nacional de otras décadas, que se peleaban, que discutían y se iban. Entonces, logré que todos estemos juntos y ahí dijimos, bueno, vamos a traer un técnico diferente. Trajimos un técnico argentino, Malvernat, que era un técnico y ahora les cuento a todos, somos pocos, ¿verdad? pero papá fue el que me dijo, tráele a ese señor, ese te va a ayudar. Le trajimos entonces al señor Malvernat, un técnico campeón del mundo con estudiantes de La Plata. Llega el señor Malvernat, yo no le conocía, yo me fui a calar al aeropuerto, era un señor así, de 70 años, nosotros teníamos todos jugadores jóvenes y profesionales jóvenes, ¿verdad? Bueno, señor, ¿cómo le va? ¿cómo le va señor? Bueno, nos fuimos al club, le presenté algo. Él fue claro con los jugadores desde el primer minuto. Bueno, comenzamos el primer partido, perdimos, perdimos el segundo, yo ya no quería hacer nada, porque no, es difícil cuando sos joven soportar esa presión de todos los fines de semana. lo que sí que el señor Malvernat después consiguió una cantidad de títulos y bueno, ahí ya comenzó a nacional, consiguió ganar varios partidos, entonces eso ya fue totalmente diferente. Bueno, y ahí comenzó más o menos mi sueño, porque pasé ese mal momento y en el 2007, el 2008, perdón, ya salimos vicecampeones para luego en el 2009 salir campeones por primera vez después de 63 años. Eso fue un momento inigualable, uno me dice en comparar un torneo, no, 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 ese fue inigualable. Si bien fue por una conjunción de partidos, de resultados, Nacional consiguió después de 63 años donde hubieron gente que se murieron sin verle a Nacional campeón. Después comenzamos a reestructurar, armamos bien la parte deportiva, la parte administrativa, la parte contable, y ahí le metimos para adelante. Con ese sueño inicial de esa asamblea, donde fui recriminado, donde conseguimos, en el 2011 volvimos a conseguir otro campeonato, en el 2012 conseguimos un vicecampeonato y en el 2013 de vuelta otro campeonato. Y después llegó, llegó lo más lindo que fue la Copa Libertadores, que aprovecho para agradecerle a todos los presentes por haber acompañado a Nacional. La verdad que para nosotros eso fue inigualable. Fue un momento realmente que nos sentimos apoyados por todos, nos sentimos realmente el segundo club de todos. Entonces, eso para nosotros sirvió, a los jugadores les llegaba, a nosotros también. y la conclusión que quiero salir de todo esto porque la verdad que me fui todo por el comienzo y no pude contar todo, ya se me termina el tiempo y tengo que abreviar. Les quiero decir que todo esto es trabajo, dedicación, esfuerzo, estar en los detalles y en la vida la palabra éxito está solamente ante el trabajo en el diccionario de la lengua española. Muchas gracias. Aplausos